Hola compañeros de sistemas operativos, en este video vamos a exponer el tema de sistemas operativos mínimos para la nube, los expositores somos García Edgar y García Alberto. Para abordar el tema vamos a seguir el siguiente flujo, primero vamos a explicar que es la computación en la nube, después vamos a dar ejemplos de computación en la nube para finalmente llegar al tema que nos interesa, que son los sistemas operativos mínimos para la nube. Vamos a hablar de sus características, de cómo funcionan y se desarrollan los sistemas operativos en la nube, que es la virtualización, vamos a explicar un ejemplo de un sistema operativo mínimo para la nube, que en este caso es OISB, y vamos a hablar de las ventajas y desventajas, así como de su evolución, y si todo esto que vamos a exponer tendrá algún impacto en nuestro futuro profesional. Y vamos a concluir este video con las conclusiones. Empezaremos definiendo la computación en la nube o Cloud Computing. El National Institute of Standards and Technology lo define como el modelo que proporciona mediante una red el acceso a un conjunto compartido de recursos, de cómputo específicamente. Estos pueden ser redes, almacenamiento, aplicaciones, y estos podrán estar distribuidos en data centers en cualquier parte del mundo. Algunos ejemplos de Cloud Computing pueden ser los más conocidos que son Dropbox, Drive, iCloud, OneDrive, y por parte de la programación tenemos Amazon Web Services, mejor conocido como AWS, Azure o Google Cloud. ¿Qué es un sistema operativo en la nube? Bueno, pues estos sistemas operativos son un tipo de software que almacena datos y puede acceder a aplicaciones basadas en la web desde un servidor remoto, o sea, se necesitaríamos una conexión a internet para poder hacer uso de ellos. Estos sistemas operativos están diseñados para administrar la operación, ejecución y procesos de máquinas virtuales, servidores virtuales e infraestructuras informáticas. Ya una vez que sabemos lo que es un sistema operativo en la nube, pues vamos a mencionar algunas características de estos tipos de sistemas operativos. Una de ellas es que tiene una administración eficaz, ya que administra grandes cantidades de infraestructura informática. Otra de ellas es que tiene una interfaz amigable, ya que proporciona una interfaz unificada y estándar para las diferentes aplicaciones que están basadas en la web. Otra interesante característica de este tipo de sistemas operativos es que administra dinámicamente las tareas informáticas de aplicaciones y la migración de diferentes recursos. También los sistemas operativos en la nube proporcionan un conjunto adicional de funcionalidades que dan acceso administrativo a los recursos de la nube, ya que tiene una multitud de funcionalidades. Adicionalmente las aplicaciones eficientes son otra característica de los sistemas operativos en la nube, ya que cuentan con interfaces basadas en la red, donde las aplicaciones pueden consultar el sistema de gestión y controlar los recursos de la nube. De esta manera las aplicaciones consumen lo que necesitan. Y finalmente los sistemas operativos en la nube tienen soporte de software para el escalado autónomo y la implementación oportunista de aplicaciones distribuidas. O sea, tiene una implementación autónoma y escalado. ¿Cómo funcionan los sistemas operativos? Bueno, pues como ya se ha mencionado, se necesita una conexión a internet para conectarnos, debido a que estos sistemas operativos corren en un servidor remoto, a diferencia de un sistema operativo convencional, por ejemplo un Linux, que funciona desde el disco duro desde nuestra computadora. Y bueno, esto conlleva una particularidad, porque al nosotros conectarnos al servidor, pues el servidor almacena todos nuestros datos de la computadora, y esto implica que no necesitamos tener como que un disco duro gigante o mucha memoria RAM, para poder ejecutar todas las aplicaciones del sistema operativo en la nube. Ya que de eso se va a encargar el servidor, lo que nosotros nos deberíamos de preocupar es de nuestra conexión a internet, ya que de la parte de los recursos la administra el servidor. Con lo que acabamos de decir, podríamos finalmente concluir que un sistema operativo en la nube es responsable de administrar la infraestructura de la nube, solo ella solita sin ayuda de otras entidades, por así decirlo. Un punto interesante para analizar en esta exposición es saber cómo se desarrollan los sistemas operativos en la nube. Bueno, pues un sistema operativo en la nube opera dentro de entornos de virtualización. Un sistema operativo en la nube gestiona el funcionamiento, la ejecución y los procesos de las máquinas virtuales, los servidores virtuales y la infraestructura virtual, así como los recursos de hardware y software del backend. Entonces, pues como podemos observar, pues la virtualización es un proceso muy importante en el desarrollo de los sistemas operativos en la nube. Entonces, para hablar de virtualización, mi compañero Alberto les explicará todo acerca de ello. Como se mencionó, la virtualización es un proceso de vital importancia en los sistemas operativos, ya que la virtualización nos va a permitir crear servicios informáticos vinculados al software. De esta manera, distribuir las funciones en una sola máquina física y de forma virtual crear los recursos que utilizarán los entornos. El ejemplo clásico es el que se muestra. Tenemos tres servicios que son Mail, Web y Legacy Apps. En este caso, cada servicio estará ejecutándose en un servidor físico. Sin embargo, como se puede observar, cada servicio ocupa un 30% de los recursos de cada hardware. Es por eso que tenemos 70% en cada hardware que nos está aprovechando. Por lo que la virtualización lo que nos va a permitir es simular los recursos y asignarlos a cada servicio. De esta manera, podemos tener Mail y Legacy Apps corriendo en un mismo servidor y el tercer servidor lo tenemos libre para cualquier otro servicio. La virtualización se clasificará dependiendo el elemento a virtualizar. En este caso, describiremos las cinco clasificaciones más importantes. La primera es la virtualización de datos. Esta nos va a permitir interactuar con una o varias fuentes de información y poder tratarlas como una. Esto nos va a permitir poder tener diferentes almacenamientos físicos y asignarlos a una o varios entornos virtuales. El segundo es la virtualización de escritorio. Esta normalmente se utiliza en la administración de servidores, ya que nos permite administrar y generar los escritorios de las máquinas virtuales remotas. El tercero es la virtualización de servidor. Y esta, como se mencionó en el ejemplo anterior, nos permite dividir un servidor físico y asignarle diferentes tareas y ejecuciones específicas. El cuarto es la virtualización de sistemas operativos. Este tipo de virtualización lo que nos permite es, como bien lo dice el nombre, virtualizar el kernel y de esta manera poder ejecutar diferentes versiones de los sistemas operativos. Por último, tenemos de las más importantes, y es la virtualización de las funciones de red, o también llamada NFV. Esta nos va a permitir separar las funciones claves como son... Este tipo de virtualización lo que nos permite es virtualizar y separar las funciones claves que se necesitan para una red. Esto puede ser los servicios de directorio, el uso compartido de archivos o la configuración IP, para así poder distribuirlas entre los diferentes entornos. La herramienta clave para poder llevar a cabo la virtualización es una pieza de software llamada hipervisor. Lo que el hipervisor nos permite es separar los recursos físicos para poder asignarlo a cada entorno virtual sin excedernos de los límites físicos que se tienen. Para que el hipervisor funcione, va a ser necesario tener componentes a nivel de sistema operativo. Estos pueden ser el administrador de memoria, el programador de procesos, la pila de entrada o salida, los controladores de dispositivos, o el administrador de seguridad junto con la pila de red. Esto nos va a permitir gestionar los recursos físicos que se van a entregar a cada máquina virtual. Como se puede ver en esta imagen, tenemos tres escenarios. Tenemos dos tipos de hipervisores. El primer tipo es el hipervisor que se instala sobre nivel de hardware para poder instalar cada máquina virtual encima. El segundo tipo de hipervisor es el más común y es donde tenemos un sistema operativo base, tenemos el hipervisor y cada máquina virtual. El último escenario es el uso de Docker y contenedores. En este caso tenemos el hardware y por encima tenemos un sistema operativo común. En este caso, Docker lo que nos va a permitir es usar esos recursos y sobre todo el kernel del sistema operativo para, agregando bibliotecas, poder generar las aplicaciones y simplemente correrlas. Ya con estos conceptos de la virtualización claro, es muy importante entender la diferencia con la nube. Y es que para poder convertir los recursos virtuales en una nube, estos deberán ser asignados a grupos centralizados, los cuales utilizarán un concepto llamado autoservicio, el cual agregarán automatización para evitar interacción humana y de esta manera generar procesos e instrucciones repetibles. El proveedor de la nube, llamado cloud, configurará a su manera los autoservicios para que así el cliente pueda alojar los sistemas que decide. Ahora hablaremos de los sistemas operativos mínimos en la nube. Los sistemas operativos mínimos igual se les conoce como un e-kernel y nacen después de la necesidad de querer optimizar los sistemas operativos que se tenían. Ya que estos, pues al final de cuentas estaban montando una nueva imagen con los mismos archivos. Entonces se dieron cuenta que podían generar un sistema operativo común que pudiera ser administrado y implementado de manera fácil. A este proyecto se le llamó OSV o conocido como OSB. La manera en que funciona este sistema operativo es, como se puede observar en el diagrama, es que se tiene el hipervisor y el sistema operativo lo que hace es encapsular una aplicación en específico. El funcionamiento es compilar un programa ya sea en C o en las diferentes plataformas que se tienen en Java utilizando el JVM y lo que nos permite es realizar la instancia de la tarea a desarrollar y así tenemos varios sistemas operativos o varias aplicaciones implementadas con el un-kernel OSV. Ahora vamos a mencionar algunas diferencias que tiene este sistema operativo contra uno convencional. Y bueno, comenzando por la parte de administración de memoria, OSV usa memoria virtual como sistema operativo de propósito general. Debido a que las aplicaciones modernas que siguen las APIs tradicionales de tipo POSIX, pues tienen a mapear y desasignar memoria y a utilizar la protección de memoria ellos mismos, por eso se usa la memoria virtual. Además, OSV admite paginación por demanda y mapeo de memoria a través de la API de MMAP. Ahora hablando por la parte de la administración de los procesos, una diferencia que tiene este sistema operativo respecto a uno convencional es que este es libre de bloqueos. Por ejemplo, en OSV no existen los bloqueos. El planificador mantiene una cola de ejecución separada en cada CPU que enumera los subprocesos ejecutables en la CPU. Esto no sucede en Linux porque, por ejemplo, con las tareas que hemos hecho, cuando hemos hecho bloqueos mutuos y luego que no nos salen, el programa se queda esperando a que uno finalice. Entonces, pues en OSV no pasaría esto porque no existen los bloqueos tal cual. Otro aspecto que tiene OSV en la administración de procesos es la multitarea preventiva. Esto es que, mientras que los subprocesos pueden provocar voluntariamente una reprogramación, o esto sucede al esperar, ceder o activar otro subproceso, pues uno también puede ejecutarse en cualquier momento sustituido por una interrupción como un temporizador. Todos los subprocesos son prioritarios y, al igual que con el resto del sistema, no hay diferencia entre la aplicación e hilos del kernel. Otro aspecto de la administración de procesos que podríamos analizar es el diseño TICLESS que tiene el sistema operativo OSV, a diferencia de uno convencional, que como sabemos, un sistema operativo convencional, pues se utiliza TICLESS. Pues, un diseño TICLESS es un diseño que no utiliza interrupciones. ¿Y cómo lo implementa este sistema operativo? Bueno, pues este sistema operativo lo implementa usando un reloj de alta resolución, donde el scheduler contabiliza en cada subproceso la hora exacta, o bueno, el tiempo exacto, en el que un subproceso termina, en lugar de aproximarlo con TICLESS, que es lo que más o menos hacíamos, por ejemplo, con RunRobin, ¿no? Entonces, este... Esto no quiere decir, obviamente, que no se usen interrupciones, o no se usen TICLESS. De hecho, todavía se utilizan las siguientes interrupciones. Por ejemplo, siempre que el scheduler decide ejecutar un hilo, también calcula cuándo querrá cambiar al siguiente hilo y establece un temporizador para ese periodo. Y otro aspecto es que el planificador o el scheduler, emplea histiéresis para evitar cambiar con demasiada frecuencia entre los hilos, o sea, no hay tanto cambio de contexto en este tipo de sistema operativo. Un punto importante a analizar en esta exposición es analizar las ventajas y desventajas de los sistemas operativos en la nube. Bueno, pues vamos a comenzar con las ventajas. Una de ellas son los costos reducidos por usar estos sistemas, ya que, pues, ahorramos energía, porque, pues, no vamos... Por ejemplo, si que quisiéramos escalar o aumentar la capacidad de nuestro sistema operativo, pues, no tendríamos que comprar más, este, más infraestructura informática, sino más bien tendríamos que renovar el software. Pues, obviamente, eso reduce por muchísimo el costo. Otra ventaja es que este tipo de sistemas operativos son escalables, o sea, no necesitamos, este, diferentes sistemas operativos, sino sobre uno solo podemos ir mejorándolo a través del tiempo. Otro es el acceso y respaldo de los datos, ya que, como se menciona, pues, todos los datos se guardan en el servidor. No necesitamos nosotros tener, este, un dispositivo físico para guardar nuestros datos. El servidor ya lo hace. Otra ventaja es la comunicación y colaboración eficiente, ya que, pues, podemos compartir estos datos que están en el servidor con nuestros compañeros, y así, pues, todos estos compañeros pueden tener la misma información. También, los sistemas operativos en la nube son muy flexibles para todos los usuarios, o sea, no, estos sistemas son muy amigables, por así decirlo. Y, aparte, tienen actualizaciones automáticas. Nosotros no nos tenemos que preocupar por esa parte. Bueno, ahora vamos por las desventajas. A pesar de que la comunicación es eficiente, pues, no deja de existir riesgos en la seguridad, ya que, pues, estos datos, al estar almacenados en un servidor, esto implica que cualquier persona, que incluso no esté autorizada para visualizar estos datos, tenga acceso a ellos, por lo cual, la seguridad es un punto débil para estos sistemas operativos. También, este, otro riesgo es que todos nuestros datos, bueno, por lo mismo, que creo que es otra consecuencia de lo que mencioné, es que estos datos pueden estar en riesgo. O sea, podemos tener, a lo mejor, datos bancarios, o datos de nuestra empresa, este, sensibles, que estén a la vista de todos, por así decirlo. Además, pues, otro problema, que a lo mejor sí es más común, es problemas técnicos en el servidor del proveedor. Por ejemplo, conexiones deficientes, este, que no, que luego se caigan los servidores, etcétera. Las aplicaciones que se tienen para el uso de estos sistemas operativos Unikernel, o llamados sistemas operativos mínimos, son varios, y es que nos permite implementar diferentes tecnologías en la nube. En este caso, pueden ser motores de vasos de datos, REST services, el RAM stack, el cual lo conforman RUM, PERRUN, APACHE, MYSQL, y PHP. Y, por supuesto, microservicios, los cuales irán separados en cada sistema operativo Unikernel. Las desventajas que tiene este sistema operativo es que, al no tener una terminal interactiva, la depuración es muy difícil. Además que, racionalizar las complicaciones puede generar atrasos, ya que encontrar los errores de compilación pueden llegar a tardar. Finalmente, a manera de conclusión, pues vamos a reflexionar sobre todo esto. ¿Acaso tendrá algún impacto en nuestro futuro profesional? Bueno, pues la nube ya no es el futuro de los sistemas operativos, sino el presente, ya que en la actualidad los servicios que se ofrecen en la nube, son las nuevas aplicaciones que los proveedores desarrollan para sus clientes. Windows y Mac OS son la generación anterior de los sistemas operativos en la actualidad. Ahorita se están usando más los sistemas operativos en la nube, como lo son los de Amazon, Microsoft o Google, que ya ofrece las interfaces para realizar computación, pero desde la nube. Entonces, con lo que hemos explicado y las ventajas que ya analizamos, pues ya podemos tener almacenamiento de datos, trabajo en red, tenemos mayor tolerancia a los fallos, flexibilidad, etc. Entonces, pues sí, el futuro parece ser que todas las empresas van a dirigir su mirada a los sistemas operativos en la nube, y es por eso que debemos de saber mínimo cómo funciona y bajo qué principio funciona. Y bueno, sería todo de nuestra explicación. Gracias. 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 Gracias.